Esto es de locos. Si aceptan esto en Valencia, es de locos. No creo que sean tan tontos, porque, bueno, es que no lo sé. Hola, ¿qué tal? ¿Qué estáis? Soy Rami1994. He tenido un nuevo vídeo que, por desgracia, pues pocas ganas tengo de hacer. Pero bueno, me ha animado, que es lo que hay. Aquí detrás vais a ver dos camisetas que yo me he comprado justamente este año, aunque también tengo muy mala suerte. Y de dos jugadores que me han marcado, me han marcado mucho. Que de izquierda veis a Francisco Pelín, con la segunda que me compré este año. Y Daniel Parejo, que es la principal de este año también, todas las de este año. El medio campo de Valencia se ha disuelto. Le han echado, básicamente. Annie Murthy, Peter Lee, los han echado. Este hombre, 8 millones o menos. Este hombre, capitán de leyenda de Valencia, carta de libertad. Joder, mira, puta vida. Complicado, ¿eh? Complicado asimilar esta situación. Complicado todo. Pasado dos días, estoy grabando esto jueves por la noche. Subiré el viernes seguramente. Me he querido esperar. No tenía yo ganas de, bueno, de subir. Ni estaba mal, directamente. Estaba mal. Estas dos ventas me han dolido mucho. Más que de Ferran. Y muchas, la verdad. No sé si me estáis viendo bien o no. Bueno, más o menos me veréis más o menos bien. Y es una mierda. Ya está, es una mierda. Es una mierda. Peter Lee, Annie Murthy se ha ido a la olla por completo. Yo de verdad que no sé. No sé. La verdad que no sé qué piensan estos hombres. Peter, de verdad. No sé qué haces en Valencia. No sé qué pintas. Es que no lo sé, la verdad. Porque no quieres un club con buenos jugadores. No quieres tener un buen club. Tampoco quieres hacer negocio. Porque si tú hubieses querido hacer negocio, a este hombre lo vendes por 20, 25. Y a este por casi 30. Y tienes casi los 100 millones de, bueno, casi no. Con los de Ferran, casi los 100 millones supuestamente que tenéis de deuda. Entonces, ¿qué pintas en Valencia, Peter? Es tu juguete. Y Valencia es más que un juguete para ti, Peter. Para nosotros es un sentimiento. Sentimiento grande. Que básicamente a muchas personas, incluidas a mí. Y mira que yo no soy de Valencia. Soy de Valencia, pero no soy de Valencia. Vivo en Barcelona. Pues afecta. Desde el día a día, pues afecta, la verdad. A mí me afecta, la verdad. Gente que más o gente que menos. Pero a mí me afecta. En algunos momentos me afecta. Y estiman, la verdad. Y no sé, Peter, de verdad. Estas dos ventas yo no las voy a entender. Y desde aquí... Yo ya estaba hasta las narices de vosotros. Pero desde aquí hoy, ya día 13 de agosto. Y 12. Básicamente ayer, cuando vendisteis a los jugadores. Ya... Se acabó. Se acabó. Yo no puedo más. Es inaguantable. Es de vergüenza ajena. Que vendáis a nuestro medio campo, al Villarreal. Un rival directo. Supuestamente porque nosotros ahora mismo no somos rival a nada. Somos el AMREIR de Europa. No se has convertido en el AMREIR de Europa. Y eso no puede ser, Peter. Y Anil, eres el peor presidente de todo el valencianismo. Peor que Llorente. Juan Soler, seguramente. Y muchísimos más. Eres el peor de todos. Te dedicaré un vídeo, seguramente. Este no. Te va a despedir hasta dos días. ¿Qué son del valencianismo? Que bueno, ellos ganemos la Copa del Rey. Futbolísticamente, ¿qué perdemos? Bueno, la garra de Coquelín. El espíritu, la fuerza en medio campo. Eso, muy pocos futbolistas te lo van a dar. Muy pocos. Y Daniel Parejo perdimos la calidad en medio campo. Porque cuando un jugador está bien, cuando este jugador está bien al 100%, es increíblemente bueno. Y la ha regalado. La ha regalado. Es lo triste que la ha regalado. En fin. Es que futbolísticamente, no estoy pagando futbolísticamente en este vídeo. Es más sentimental también este vídeo. Estas dos leyendas, que para mí Coquelín es leyenda, está dos años y medio y es leyenda. Pues eso no es increíble. Son jugadores increíbles que lo habéis echado por la puerta atrás. Y nada más. Estoy muy triste. Mi opinión es que, bueno, ya lo he dicho. No, esto no puede seguir así. Hay que juntarse el valencianismo. He visto que han hecho ya la huelga. Y han puesto las velas ahí en Mestalla. Sobre todo con mucho cuidado, porque estamos en pandemia. Con el respetando distancia de seguridad, por favor. El tema del COVID, pues, a ellos les viene de puta madre. Porque como no podemos organizar más quedadas. A ellos lo que les duele es que la imagen suya se manche. Y esto ha salido en muchos medios de Singapur. Y hay que seguir así. Yo seguiré luchando desde Twitter, desde Internet, desde este canal. Que me ve muy poca gente, pero yo seguiré animando. Para que la gente prosiga este fenómeno social. Que es League of Home. Por favor, Peter. Vende el club. O ya no vender, sino deja a profesionales. Y dejen que trabajen de verdad. Que vuelva Mateu, si puede ser. Y si no vuelve, mete a otro que sea capacitado. Y no lo eches. Y no lo eches, por favor. El balance es un sentimiento para nosotros. Y tú, bueno, para ti es un juguete. Nada más. Espero que os haya gustado. Dale like, suscribiros. Lo siento por este vídeo estar un poco más triste, más enfadado. Pero... Mira que lo he repetido dos o tres veces en este vídeo. Pero... Espero que haya salido bien, más o menos. Nada más. Un saludo y... Espero que se vea bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!